y que no le deben nada, Ricardo Caruso Lombardi que está en línea para charlar en este final de programa ¿Cómo le va Lombardi? Hola, ¿cómo te va? Bien, abrazo. ¿Es verdad que te llenaste de ñul? No, ¿no? ¿Que me queden? ¿Que te llenaste de plata, ñul? No, no, yo pobrecito tuvelo, porque es que llego a Lorente y no conozco a su mango No te llamaron, no te llamaron nunca Lorente me metió en pro con los pibes que van a colegio Pinocho quedó chico al lado de Lorente ¿Para tanto? Ah, una cosa de loco No lo puedo creer, pero ahora tiene suerte porque ahora lo van a llevar a la selección ¿Viste cómo está Messi? Messi lleva a toda la selección, así que lo van a meter igual No le paga a nadie, pero lo van a meter igual Por inercia debe ser, ¿no? Por inercia no, porque son vivos Eso es lo que pasa, son vivos Y lo usan a la nivel como plataforma, ¿no? Sin dudas Ricardo, ¿qué campeonato hay en Primera División? ¿Cómo lo ves? Hoy que estás dirigiendo a Tristán, por ejemplo Es un torneo donde el River ¿Es el River que todos dicen? ¿O enfrentó a algunos rivales que dieron ventajas? Y Boca, ¿es tan flojo? ¿Ya sin Bianchi? ¿Hay equipos que en la mitad de la tabla No muestran ni bueno, ni malo, ni nada? ¿O es muy temprano para dar un veredicto contundente? Me parece que los equipos juegan con menos presión Más abiertos, con el tema de la IDC Yo no sé, Juan A veces arriesgan un poco más Los plantillos pueden ser menos mezquinos Están un poquito más abiertos los partidos A veces van perdiendo dos a cero Que irán a cero, tres a cero, tres a uno lo mismo O tres a dos es lo mismo Y también los partidos así Porque es un campeonato Que lamentablemente es un campeonato de transición Donde, bueno, está dando la ventaja Diez equipos nacionales Que me parece a mí que no, no sirve Que la A tiene que ser la A, no O llenar de equipos Para tener una división de 30 equipos La primera A Cuando le sacás la jerarquía más que nada Porque la A tiene mucha jerarquía Por eso hay divisiones Por eso hay categorías Y me parece que es una locura Subir 10 equipos Donde van a aparecer muchos de los interiores Así que me parece a mí que Le van a bajar mucho el nivel de primera división Sin ningún tipo de duda Ricardo, lo despidieron a Bianchi de Boca ¿Se sueña desde afuera? Con alguna posibilidad Va a dirigir Algún día va a dirigir Boca Pero si dirigís Newwell Si dirigís San Lorenzo No, después dirigís Boca No, pero lo digo porque no puedas Digo si soñás Si se espera con ansiedad No, soñás no Pero sé que lo podés elegir tranquilamente La gente en la calle Todo el mundo me dice De cada 10 Si salgo con Boca que me uso 8 me piden Pero tenés una etiqueta Vos solamente vas a equipos Que están liquidados Con el promedio Y los salvás ¿O no? No, pero ahora no Ahora se falta Ahora Dame ahora al equipo Dame ahora que está más abierto todo Y dame más chance Para poder moverme Y vas a ver Cómo uno puede demostrar Un montón de cosas Todo depende mucho De la posición que estás El plantel que te dan Hay muchas cosas Que tenés que tener en cuenta Que no es fácil tampoco ¿Y cómo está la vida De Caruso Lombardi En Tristán Suárez Con gente que vos conocés Muy bien Y con un objetivo A largo plazo Intuyo ¿No? Ponerlo bien arriba Tristán Mira, muy bien La verdad que Tengo muy buenos jugadores Me faltan contra el equipo Eso sí me da Me falta eso Pero porque tengo Muy buen control de jugadores Y por ahí el campeonato Viste Es muy seguido A nosotros nos juegan a full Nos quieren ganar todos Está la desesperación De todos los equipos Ganamos Pero bueno De a poquito Perder no perdimos Pero bueno Estos empates últimos Nos bajó un poquito En la tabla Pero bueno Tenemos que ser inteligentes Saber que estamos En un club Que está esperando Todas las clases Para trabajar bien Estábamos a nivel Primera división En todo Pero bueno Fueron el resultado ¿Por qué Caruso Precisamente el cambio? Ya estabas afianzado En la primera división Como técnico ¿Por qué volver al ascenso? Mira Primero porque Tienen la deuda pendiente Con la gente de acá Cuando llegaba a mí Me dejaron ir a Platini Hace muchos años Y como estos cinco meses Digo bueno Antes de estar Para estar dirigiendo Pero si está dirigiendo Como no me da vergüenza Dije la deuda porque me gusta Porque todavía lo dice Porque no me importa la letra Porque me convenía También económicamente O sea Me convenía en todo En todo Entonces dije bueno Para que lo dejar pasar Voy a dirigir acá Y la verdad Le quedo con todo gusto Dirigiendo La verdad No tengo nada Para aprovecharle De vivo Hace un rato hablamos Con el chino Benítez Respecto a esta ida De Carlos Bianche En boca Ricardo Te hago la misma pregunta Y repito Voy a ser poco original La misma que le hice A Benítez Este En este momento El plantel Está comunicado Entre sí Están charlando Entre ellos Por celular Por mensajito Por whatsapp Están ansiosos Para ver Qué es lo que ocurre O te parece a vos Que no pasa nada De esto De todo un poco Se acuerdan Que los que son amigos Están escribiendo Los que no lo bancan Dicen Me la marca Que se fue Los que lo quieren Dicen Che Es que lástima Que se fue Esto es como todo Hay típicos Hay muchos que lo quieren Los que no lo quieren El que juega Lo quiere El que no juega No lo quiere Hay algunos que lo mentijan Otro no Es como todo Pero bueno El tema que no se equivoca En la elección Del representante Que no Que en alguno Para hacer el impedimento Nunca se sabe No sé quién está capaz Si te va a padejar a vos En este momento No está fácil A cualquiera Bueno Acá mientras Nosotros charlamos con vos Mucha gente Se comunica En nuestras redes sociales Diciendo que Te aprecia mucho Que te quiere mucho Hombres, mujeres Gente grande Y verdaderamente Vos lo sabés Que el aprecio Es correspondido Lo sé también Y es una cuestión De amor Que en algún momento Intuyo Te va a poner No solo En el camino De la vida De Ñuls Sino también De clubes Mucho Con mucho arraigo Aquí en la Argentina Y no sé si afuera También Sí, afuera Porque no me quise ir Más que nada No me quise ir afuera Bueno Acá la verdad La gente Lo reconoce mucho Todo Por lo menos Lo que me toca El día a día Estar en la calle Cuando me toca Ir a algún lugar A un centro médico La gente Es más enferma La verdad Que los enfermeros Los médicos Están siendo un fenómeno Hay un montón Y hay un montón De cosas Que creo yo Que es muy importante Que la gente Te lo valore Sí Los que están contentos Son mi amigo Eldo y Pablo De Las Palmas Que dicen que Bueno Vos ibas Y arrasabas con todo Ahora están más tranquilos Dice Ahora llegamos a fin de mes Con la mercadería ¿No? ¿Eh? Bueno La última Decía que no se hagan mal Ricardo Abrazo Nos vemos en cualquier momento Gracias Un abrazo a ustedes Un saludo Ricardo Caruso Lombardi Charlando con nosotros Es un gusto hablar con Caruso Lombardi Caruso no tiene pelos en la letra